Esta noticia es sorprendente sobre los neandertales. Un estudio realizado por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social ha descubierto que estos humanos arcaicos cazaban, recolectaban y cocinaban grandes cantidades de crustáceos, específicamente bueyes de mar, hace más de 90.000 años en la gruta de Figueira Brava, en Portugal. Este estudio demuestra que los neandertales explotaban los recursos marinos de forma intensiva, algo que se consideraba una práctica exclusiva de los humanos anatómicamente modernos. Los neandertales seleccionaban ejemplares grandes de bueyes de mar, los cazaban, los transportaban, los cocían al fuego y después se fracturaban para comerse la carne. Un comportamiento culinario que desmiente la idea de que los neandertales eran solo cazadores de grandes herbívoros de la tundra. Por lo tanto, esto demuestra que los neandertales tenían habilidades cognitivas similares a las de los humanos modernos. ¡Espectacular!